Andale pues y para todos nuestros amigos que le han chambeado duro y que se dan algunos en el otro lado y otros aquí en estas bellas tierras de México. Se llama el corrido pelado de rancho. Música Matarraje si a veces sin calzones, así fue de chiquillo mi vida, para qué presumir de mi yo y sentirme allá muy arriba, y riquezas son las bendiciones de mi padre y mi madre querida. A chingarle palma y me enseñaron, a mis papás con orgullo lo digo, a la antigua tal vez me educaron, pero gracias a Dios me ha servido, lo primero que a mi me inculcaron, fue el respeto por lo que no es mío. Música El dinero y la vida se acaban, para qué hacerle tanto de pancho, me da igual un mezcal que un bocano, cuando quiero ponerme borracho, sin un peso borrado de lana, soy el mismo pelado de rancho. Música Él me borro en mi bicicleta, franito a la puga me daba, por allí a corretear la chuleta, Dios bendito siempre la alcanzaba, aunque traigo buena camioneta, mi burrito no olvido por nada. Música No me puedo quijar de la vida, la he vivido a todos los años, mi pueblito nunca se me olvida, Lo bonito que sea el gabacho, por frioso diré mientras vivo, que es un lujo ser gente de rancho. Música 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 Música